Siempre firme y bien derecho se ha sabido superar Nunca ha ocupado andar chueco porque sabe trabajar Su esposa y también sus hijos siempre son lo primordial Es un plebe muy alegre, le gusta mucho cristal Con sus buenas amistades y la música cala Por supuesto que sea en vivo así lo disfruta más Con pasos te lo le dicen sus amigos de confianza En el pueblo de la S allá vivió por su infancia Hoy radica en la Bojoa y tiene su humilde casa Un abrazo a mis hermanos y para el que se adelanto Padre mío te recuerdo, te llevo en mi corazón Un saludo compadre, aquí seguimos al millón José Enrique es mi compadre, también le va un saludo Ahí le va compadre, ese sorteo Ya estamos en millones Puro estilo al rancho El trabajo no me espanta, donde sea me la he rifado Lo primero es la familia, por ello le ando buscando Gracias a Dios lo que tengo con mi esfuerzo he ganado Soy humilde, muy sencillo, no me gusta presumir Tampoco la ando perreando, gracias a Dios hay con quien Se lo debo a mi cerebro, dice mi compa José Ya está lista la hielera, traigo ganas de tomar H&N está que tienta y la cuatrinca en caramar Agarramos pa' la playa, buena fiesta se va a armar Despedida no quisiera, pero tiene que llegar José Sotero es mi nombre, se los vuelvo a recalcar No le busquen porque encuentran, también me sé portar más ¡Sotero es mi nombre, se los vuelvo a recalcar! ¡Sotero es mi nombre, se los vuelvo a recalcar!